El ex presidente Leónel Fernández hizo una declaración que a mí en particular me pareció muy curiosa. Dijo que este gobierno a él le parece que trabaja para los ricos y que él como tal no haría eso y puso como ejemplo el tema del fideicomiso de Pedernales en donde lo que se ha dicho o lo que nos ha quedado vía, lo que sale precisamente en los medios es que es una especie de acuerdo en la cual el sector privado no invierte absolutamente nada, dispone de los bienes públicos y en ese proceso termina con ganancias que al menos en teoría se ven exorbitantes. Leónel habló del modelo que él usó en sus gobiernos que ciertamente fue así, era más una especie de trabajo en conjunto en donde el Estado ponía la estructura, pero el sector privado tenía que traer el capital. Estoy hablando de lo que en su momento fue muy criticado. Me refiero a las privatizaciones, las capitalizaciones, pero ¿por qué digo que es curioso? Bueno, a mente que Hipólito le salió alrededor a esto, y voy para allá en un momento, lo que dijo Hipólito. Pero miren, me parece curioso que el ex presidente Fernández diga esto por algo muy sencillo. Yo que sepa, que sepa yo, Leónel Fernández cuando va a compartir, comparte con ricos. Leónel Fernández no comparte su tiempo con gente de escasos recursos. Eso es lo que me queda a mí, o sea, lo que yo veo, Leónel reunido con fulano, Leónel reunido con Manuel Corripio, con quien comparte criterio porque Leónel es un bibliópata, es un enfermo en buen sentido con los libros. Manuel Corripio también lo es. Cuando se juntan, imagino que hablarán por horas de libros. Don Manuel es una persona muy versátil en las lecturas, igual puede ser una novela, como un libro histórico, como un ensayo científico. Lo sé porque he compartido ese tipo de conversación con Don Manuel, y uno imagina que con Leónel no será diferente. Pero bueno, Leónel, a mí me cuesta mucho creerle ese discurso a Leónel, porque yo nunca he visto, o al menos no ha trascendido públicamente, saber que Leónel Fernández se sentó tres horas con Juancito Pérez a hablar de la vida. En ese sentido, la impresión que tengo es que Leónel dista mucho de, por ejemplo, el difunto Pedro Núñez, que amén de su gran caudal de sapiencia, no tenía inconvenientes en compartir con el más inculto de los incultos, porque entendía que aún ese tenía algo que enseñarle a él. Y quizás por eso sabía tanto. Tanto que usted experimentar tener una persona tan sabia frente a usted, provocaba un dolor en su propio cerebro. Usted se decía, pero ¿cómo puede saber tanto? Don Pedro Núñez, quien ya no está en este plano terrenal. Entonces, Leónel toma el discurso de los ricos. Yo sí puedo decir, en defensa de Leónel al menos, que es verdad. En los gobiernos del PLD, y hay que incluir a Danilo Medina, existía un mayor equilibrio entre gobernar para los pobres y gobernar para los ricos. En estos tres años de Luis Abinader, se ha dicho la verdad. No tenemos ese equilibrio. Luis Abinader ha gobernado más para los ricos que para los pobres. Pero también tenemos que decir la otra verdad. Leónel Fernández se maneja con un criterio elitista. Yo no estoy criticando eso como tal, porque con toda seguridad, en ciertos aspectos, hasta yo sería elitista. En el sentido de que si yo voy a conversar con un grupo de personas, no necesariamente me fijo en lo material, pero sí me preocupo porque sean personas que tengan ideas que transmitir, que puedan provocar un proceso interno que me mejore como ser humano. Y eso es ser elitista en un sentido. Pero lo que planteo es que a una persona que se maneje con ese criterio, como que es muy chocante, muy poco creíble que usted le escucha decir, Abinader gobierna para los ricos. El primer paso para hacer eso creíble es verte a ti compartiendo con los pobres, pero compartiendo de verdad, no en tu impermeable burbuja. Señores, Hipólito, ya en la parte final de este comentario, le sale al frente a estas declaraciones. ¿Y qué tiene eso de particular? Bueno, pues que la versión de Hipólito a Leónel es real. Se pueden saludar, lo que sea. Leónel fue personalmente a darle el pésame a la casa de Hipólito en Santiago cuando ocurrió el lamentable deceso de su esposa, un matrimonio de más de 50 años. Todo muy bien, algo muy, muy, un gesto muy humano del expresidente. Habla muy bien de él porque la fricción entre Hipólito y Leónel es real. Y yo no digo algunas cosas que sé que pueden caer en el chisme, pero que pasaron, que dan fe y testimonio de que ese rechazo de Hipólito hacia la figura de Leónel no es una poza. Y le sacó de inmediato en cara el tema de qué rico tú me hablas, Leónel. Eso es Hipólito. Si tú hiciste rico y ahí volvió a mencionar el nombre de Felipe Bautista. Pero hay gente, amigos en común de Hipólito y Leónel, que el expresidente Fernández los hizo más ricos. Pero esos nombres Hipólito nos lo mencionó. Pero también algo muy, muy, muy curioso fue la forma en la que se refirió a Abel Martínez cuando dijo que es un muchacho que si piensa mucho se le explota el cerebro, que tiene buenas intenciones, que es un buen muchacho, pero que todavía está muy, muy joven, muy novato, por así decir. Así que Hipólito le entra a Leónel, pero aprovecha por ese mismo camino para entrarle a Abel Martínez. La pregunta que queda es, ¿infiera acaso Hipólito que puede existir en lo delante una mancuerna entre Leónel y Abel? Vamos a ver. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos eléctricos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD, que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando que es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD, muy pronto en República Dominicana. Yo soy Samuel Blanc, yo tiene 34. Yo soy haitiano, yo viví a la República Dominicana por dos años. que él era un cuidador de la casa, era un llamador, y luego un llamador. Que él siempre quien se le ha levantado, se ha huirado de su familia porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no está en cerca, a su hija, que él tiene a su esposa. A él siempre le gustaba jugar en la guerra a cuatro, porque a veces Le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Galacuato. Yo soy contento. Señores, miren. La jueza que está llevando el proceso de conocimiento de medida de coerción del dueño de Vidal Plast ha rechazado la solicitud de prisión preventiva por un año del Ministerio Público. Todos sabemos lo que ocurrió en San Cristóbal y todos sentimos que si Vidal Plast tiene finalmente o se comprueba finalmente que hubo responsabilidad tienen que pagar legalmente por eso. Pero lo que se establece jurídicamente por un tema que tiene la etiqueta precisamente jurídica de involuntaria es pena de dos a tres años de prisión. Entonces, el argumento de la jueza para rechazar la prisión preventiva de un año es que si yo le doy, dice ella, si le damos prisión preventiva literalmente hablando estaríamos haciendo que pague gran parte de la pena de manera anticipada porque se trata de una pena cuyo periodo máximo no pasa de tres años. Si yo tranco a este señor un año lo estaría haciendo pagar al menos el 33% de esa pena. La solicitud de medida de prisión preventiva consistente en coerción es desproporcional a la pena final en caso de que se falle en contra de él. y aunque yo no estoy con Vidal Plast aunque yo lo digo para mí son estos los principales sospechosos para mí. Si hay un responsable para mí Vidal Plast lo digo frontalmente pero yo tengo que acogerme a lo legal es lo deseable es lo mejor en una sociedad en donde impere el estado de derecho formulado por Montesquieu en el espíritu de las leyes ese proceso histórico de la confección de la monarquía constitucional la monarquía ilustrada que no es lo mismo que el déspota ilustrado que no es lo mismo que aquel monarca despótico ilustrado no, 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 no bueno ese estado de derecho si existe eso que es un elemento un elemento un requisito de la democracia yo tengo que acogerme a esto y si la jueza ha dicho miren esta prisión preventiva no cabe porque en el rango de involuntario que es lo que ustedes acusan la pena máxima es tres años a un hombre que si lo condeno son tres años yo no puedo darle una prisión preventiva de un año eso es un exceso eso es desproporcional y la jueza tiene razón pero por qué el ministerio público se permite cometer semejante tipo de huevos por lo que yo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo hemos caído en el festín en la moda de la prisión preventiva por cualquier quítame esta paja y dije vamos mal estamos retrocediendo a nivel jurídico señores vamos mal vamos muy mal y ese es otro ejemplo ese caso debido al plástico se puede llevar perfectamente con los dueños en su casa y ya en el proceso se determina el nivel de responsabilidad que tuvieron ellos que yo creo que lo tienen hasta el tuétano yo no le creo a él cuando dice soy inocente no yo no le creo para mí usted es culpable es más yo estoy convencido de que usted es culpable pero yo tengo como ciudadano que velar porque a usted se le lleva un juicio justo y si en la corte se determina que yo estoy equivocado pues amén ahora yo no le creo para mí los grandes responsables de esta vaina de esa explosión en San Cristóbal son los dueños de Vidal Plast porque la primera gran pregunta que hay que hacer es que buscaban ellos operando en esa zona cuando tenían que estar operando en un bendito parque industrial comenzando por ahí así de simple entonces señores yo apoyo la decisión de la jueza yo no estoy con el carnaval de prisiones preventivas una postura que ha hecho que mucha gente no se sienta cómoda con mis opiniones pero lo que estoy planteando no es nada arbitrario al contrario usted tiene que disfrutar de su libertad hasta que se compruebe más allá de toda duda que usted es culpable así como que 2 más 2 es 4 les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a a la la tienda de de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Romulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual 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 audiovisual